Hola a todos, hoy tenemos con nosotros una regleta como veis en el dibujo de la marca en Tom Power, vamos a proceder a su unboxing y bueno como veis en la parte de fuera nos viene un poquitillo las características del producto, entonces vamos a proceder a su unboxing y vamos a ver como es por una parte tenemos la regleta y por otra parte pues tenemos aquí unas especificaciones del producto están en inglés, precauciones y características del producto y aquí tenemos otra tarjetita como una tarjetita de agradecimiento bien la regleta en cuestión sería la que vamos a ver ahora mismo como veis tiene enchufe normal que va directamente a la corriente eléctrica y tiene bastante cable es largo para que no tengamos problemas a la hora de conectarlo por otra parte tenemos aquí hasta cuatro enchufes diferentes cada uno con sus botoncitos para activar y desactivar es decir yo puedo enchufar una cafetera y si la tengo sin activar entonces no me va a funcionar aunque esté enchufado sin embargo le activo se me encenderá un pilotito en esta parte de aquí y podrá podrá empezar a funcionar mientras que los otros tres les tengo desactivados bien por otra parte aquí tenemos hasta cinco puertos usb para que a su vez podamos cargar móviles tabletas etcétera como veis se pueden poner hasta nueve dispositivos a la vez cuatro enchufes y cinco adaptar 5 en este caso usb y la verdad es que me parece muy completita está muy bien de peso lo cual quiere decir que me da la sensación de que es un producto bueno resistente y me ha gustado la verdad os voy a mostrar ahora mismo voy a enchufarla por aquí y os voy a mostrar ahí muy bien y ahora tengo enchufada y a ver si podéis ver el pilotito del que os hago este enchufe tendría ya corriente ese otro también lo mismo con todos eso es que quiero desactivarlo pues aunque estén enchufadas las cosas al no estar pulsado el botón no podría comenzar a funcionar no tendría acceso a la corriente por otro lado en el caso de los puertos usb en el momento en el que yo conecte alguno de ellos se va a encender de la misma forma un pilotito solamente por lo demás pues aquí tenemos la regleta de net and power y me ha parecido una buena regleta me ha gustado muchas gracias y hasta la siguiente